hace ratito estaba conectado en vivo y yo decía que se me desconecte porque ya mucha mucha bruma estaba estaba llegando a la cámara y casi no se distinguía y yo les dije a los que estaban conectados que si paraba la lluvia íbamos a seguir pero miren ustedes mejor le está dando más con todo hasta el hierro que tengo bueno no le pasa nada la verdad que nos sorprendió un poco esta lluvia ya la venían anunciando desde hace días la venían anunciando el problema es que acá es tan duro para llover que yo realmente no creí que lloviera pero si veo dijo aquel no en realidad no no cree que lloviera tanto pero ya lleva quizás como unos 30 minutos no ya lleva más porque sólo de en vivo hice 20 minutos y hace ratitos que me desconecte una cosa si es cierta esta lluvia en pleno verano se sienten tan deliciosa que pareciera que le inyectan vida a uno el olor a tierra mojada es una bendición la verdad y hasta los perros y los gatos se relajan miren ese gato como está ahí como que si no hubiera un mañana los perritos también bien relajados miren como ha arrastrado hojas hasta el destrabuejo volado que tiene mi madre ahí ha sido una buena tormenta pero la verdad que bueno que llueva yo en lo personal me gusta que llueva y está lloviendo recio todavía lo que pasa que se está haciendo como lluvia tipo atemporalada bien amarilla el agua que está cayendo que está pasando ahí y por rato se quiere venir con viento la maca que tenía allá en el almendro se me mojó y las cobijas pero no importa es bueno que llueva miren que lagunón si hay para que se haga ese lagunón ahí tiene que llover con todo ahorita pareciera que se está quitando pero quién sabe yo no sé si a ustedes pero a mí me encanta tomar agua de esta que cae no sé pero tiene un sabor muy rico lo único que hay que filtrarla bien porque esta trae toda la suciedad que se acumula en los tejados en este caso esta lámina que está toda mohosa pero si este coladita esta agüita es rica a mí me gusta tiene un sabor no sé bien extraño pero pero bueno el saborcito su lado de tormenta cayó y hoy si se quitó a ver si los ríos a ver si los ríos la sienten esta agüilapa cuando le llueve arriba rapidito crece yo soy de los que cuando llueve hambre me agarra y miren en esta ocasión se se antoja una tortillita con frijoles fritos con manteca de chancho y cebolla no más pero estos frijoles le llamamos nosotros bautizados no sé cómo le llaman ustedes no están fritos no son molidos son así medio mascuchados les decimos nosotros y con esta lluvia que se vino ya llevo una tortillita con frijoles así así en la mano no más para sonsear si ustedes no han probado los frijoles así no saben lo que se pierden pero eso sí tiene que ser explícitamente con manteca de cerdo porque los aceites no dan el mismo sabor y hay que dejarlos por lo menos unos no sé unos 10 minutos más de lo que se fríen normalmente los frijoles los frijoles para que se pongan así miren bien conservadito y les digo que este es un lujo comerse una tortillita así yo como soy loco allí la pongo y allí le echo porque no la puedo agarrar con otra mano y así voy a cenar el día esta noche en unos segundos llovió fuertísimo pero aquí estaba tapado este volado no nos habíamos fijado miren el rillito ya se puso algo algo en cancha inflinado ya lo vamos a ir a ver más de cerca a ver si si va a crecer o no pobrecita las motillos bueno hoy se me lavo la langosta ni a 10 de no lavar las en la boya sola pues miren que bendición de dios que en un ratito se vino un buen morrazo de agua como decimos nosotros y todavía está sirviendo lastimosamente hoy no va a poder dormir en el hotel pero pero hoy está bueno para dormir en casa se me mojó la hamaca veo como que el rillito no está normal tranquilo todavía pero ojalá que abundara porque está bien bajito ya el nivel del rillito la verdad es que fue hermosura de tormenta y bueno algunos dirán y este por qué por qué se asusta tanto porque llueva no es que nos asustemos porque llueva sino que miren como arrastró basura sino que nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro diosito porque a pesar de todo él aún no manda la lluvia tardía y temprana así dice así dice que a pesar de todo lo malo porque los pasos del hombre son de continuo hacia el mal son de continuo a estar en rebelión con dios pero él nos ama tanto que no importa lo malo que seamos si nos arrepentimos él nos perdona con mucho amor cambiaron de color los ríos ya se pusieron cenizos por las aguas que les caen de las calles y por lo que estaba viendo están anunciando varios días de tormenta a ver si si sigue este volado si ya se puso ya se puso nosotros le llamamos así como está el río ahorita se puso el agua a ver si sigue lloviendo porque para toda esta semana anunciaban agua a ver que pasa más delante hasta aquí en la arena escurrió agua con todo están las macas hechas sopa jajaja no me quedo tiempo de venirlas a quitar porque ahí estando aún casi fijo lo que gritó ahí no sé si se alcanzó a oír pues les decía que estando ahí dentro casi de la iglesia todavía se vino el agua y aquí teníamos las colchas con un primo se hicieron se hicieron sopa sopa de colcha vamos a desayunar mañana jajaja 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 y créanme que no está tan mojada la colcha no está tan demasiado mojada la medio protegió la bolsa esa esta si creo que está más mojada porque hasta agua tiene la bolsa no está tanto también no se puede arropar bueno de abajo están secas y esta almohada de este lado está seca también no fue pero la jamaca si las jamacas se hasta estilan y esta como es de un material diferente ya está más mojada pobrecita hace miren esta si hace como 12 o 13 años que compré esta jamaca más quizás hace porque en esa jamaca pasé varias crudas todavía y de tomar hace como 10 años que dejé por ahí unos chamacos quizás aquí pasaron el agua y miren entonces si fue atormentón porque aquí al brazo aquí en el brazo no se reúne agua de no ser que sea buena tormenta los sapos están alegres igual que yo la verdad que es una bendición y miren está escurriendo con todo y bueno la verdad es que si somos realistas no hace mucho que había que había dejado de llover porque todavía en diciembre estuvo lloviendo entonces no ha sido un verano como otros años que pasan hasta más de 6 meses sin siquiera una tormenta pero si parece algo raro que esté escurriendo agua aquí porque aquí es duro para que agarre agua pero eso lo que nos dice es que llovió recio que bueno a mí me encanta la lluvia yo soy enemigo del verano a mí no me gusta el verano porque me da lástima ver los arbolitos secos por todo esto hay agua recogida ya van a ver como ha cambiado ya el color del río y pareciera como que haya hecho una abundadita pero no creo lo que sí que ya se puso más turbio el agua más pusca ahí andan los chimbolitos huyendo se alegran también cuando llueve por aquí abajo voy a echar ah sí ya me dio pegó una abundadita el río con las con las aguas que le cayeron de de las calles les digo porque ese puño de piedras estaba en lo seco miren como brincan los chimbolos este puño estaba de piedras estaba en lo seco ayer estuvimos queriendo ver si hallábamos cangrejos y ya no buscamos porque ayer en esa cuevita había una culebra y vemos que ahora ya está ya tiene agua oigan ahí andan los butes todos los animalitos se aleran con el agua eso quiere decir que la lluvia es una bendición increíblemente buena cuatro ojitos anda siguiendo la luz de la lámpara que bueno que allá da la luz es un gato miren ese gato el que da la luz de allá bien alcanza a ver desde aquí pues que bueno que haya llovido no importa no importa que se nos hagan miren que montón de sapitos pequeños estos andan ya estos acaban de explosionar me acaban de ser huevos y ahora son ya tepocates o renacuajos pues que bueno que haya llovido no importa que nos hayan mojado las chivas como dicen así que esta noche va a estar fresca para dormir así que Dios nos bendiga y ojalá que no haya quedado registrada malcadesa que dijo ese camarada por allá que no haya